Más de 7.000 habitaciones de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán lucieron apagadas este martes, ya que se sumaron al apagón que se realizó en protesta por las excesivas alzas de energía eléctrica. A este llamado participaron hoteles que forman parte de la asociación, como son los de Isamal, Valladolid, Progreso, Ticul, Mérida, por mencionar algunos, quienes durante una hora apagaron el switch. A este apagón también se sumaron los huéspedes, quienes se tomaron fotografías en los lobbies de los hoteles. La asociación confía en que esta medida haya dado resultado y tomen en cuenta su inconformidad.